Aquí tenemos el vídeo de Jay Álvarez featuring Olga Tañón que fluya. Este vídeo fue firmado en Loiza Puerto Rico. La alcaldía y turismo de Loiza nos ayudaron un montón gracias a ellos. Y pues nuevamente este un vídeo que Jay Álvarez y Olga Tañón querían muchas personas en él. Nosotros cuando hicimos el scout, yo, Josh, Papi y Raulo y Guaza, incluyendo a las personas de la alcaldía de Loiza, nos ayudaron a buscar lugar y vimos un lugar que era como una aldea, como que tenía una entrada y tenía varias casas a los lados. De verdad que era espectacular para la idea que queríamos. Y ese iba a ser como nuestra pequeña aldea para hacer el vídeo, pero hay muchas cosas que hay que entender. Si tenemos 200 bailarines más la producción, el estacionamiento no... O sea, no pensamos muchas cosas hasta el día de producción, de filmación. Esto fue hecho con la Aria Alexa XT. De parte de la producción de Olga Tañón querían como unas escenas de carros dentro de todo esto y pues por eso los créditos empiezan así. Como carros de carrera, me entiendes, como Fast and Furious, etcétera. Este fue colorizado por Guaza y editado por Josh Papi. Si ven, mira, bien lleno el vídeo. Bailarines muchos colores, muchos colores, muchos colores, ¿verdad? Y aquí supuestamente está en estudio. Aquí pueden ver a Ozuna, mira aquí. Ozunilla. Colores, colores. Si ven, colores. Allí a Álvaro le gustan los vídeos bien coloridos. En esta parte queremos mostrar que no está en estudio y abre y está todo el mundo en la parte atrás. Miran ahí. ¡Pum! Está todo el mundo atrás bailando. Ellos tenían una coreografía, los 200 bailarines. Creo que se llama Enrique Lugo, el coreógrafo, que consiguió todos los bailarines. Olga Tañón y el grupo trabajador de ella fueron los que consiguieron los bailarines como tal y los carros. La historia es que no te quejes, que hay que estar contento hoy día, ¿me entiendes? No hay tiempo para estar quejándose y eso es lo que Olga Tañón canta en esto. Se ve una parte ahí como que ya Álvaro y Olga van a tener un problema y arreglan, está todo bien, se abrazan. Muchos bailarines en la escena. Puerto Rico, el sol, es bien poderoso y es un poquito complicado cuando tiene la escena bien oscura y bien clara. A Olga tuvimos que ponerle un HMI de 4K casi en la cara y la tenía la pobre mujer sudando. Yo estaba bien nervioso otra vez con ella porque yo la admiro un montón, ¿me entiendes? Ella es una de los orgullos de Puerto Rico que tenemos y yo y Álvaro estábamos como nerviosos, wow. Y ella como que no entendía, ella decía, pero ¿ustedes por qué no? Y nosotros dijimos, mira, la verdad, nosotros estamos nerviosos, eh, porque he estado trabajando contigo y ella, ah, no seas pendejo, dale, vamos a trabajar. Ella es muy cool, muy cool. En esta escena solo tenemos, eran como las cinco de la tarde, tenemos solamente una luz que viene del lado derecho. Si miran bien, algo que yo hago mucho es el amplio y luego trato de irme bien cerrado con profundidad de campo, todo lleno. Mira al vallato, estos bailarines, eso es bien difícil, ¿sabes todo el estacionamiento? Tuvimos que tener un área entera cerrada, estacionada, estacionada hasta las casas. Hacía yo que esas personas de ahí nos dejaron el espacio. Si miran bien, todo el mundo está colorido, todo el mundo. Y esta es la escenografía que se nos cayó o que tiramos al piso. Y ellos en el medio, bam, bam. Teníamos tanta extra y tanta persona que estos bailarines vinieron de dos horas de distancia y los pudimos sacar poco tiempo. Y esto es bien de Puerto Rico y pues imagínate, porque no teníamos tiempo para filmar a todo el mundo, la verdad que había demasiadas personas. Y ese de verde no es J Balvin, ¿te parece? Esta escena aquí la hicimos bien al final cuando no íbamos ahí porque la necesitábamos, que era como que estas muchachas están oyendo la plena y la danza de Puerto Rico, como que alguien está tocando. Y ella cuando ven, ah, le encanta y van a bailar. Una de las escenas preferidas mías del video. Están mirando, están tocando, eso son gente que tocan bien chévere. Este video es muy bueno, a mí me encanta este video. Una energía brutal. Están ellas bailando, mira, de nuevo, volvemos a lo mismo, todo lleno. Mira, este niño aquí me está dando profundidad a la escena. Aquí, mirando, unas manitos aquí, estos tocando conga, la nena en el medio bailando, ella es bailarina profesional, una dura, ¿me entiendes? El palo este tiene que ver mucho que esté ahí, no que esté vacío, las banderas atrás, estos bailando, o sea, todo, todo, todo. Aquí, mira, este error, a mí no me molesta porque es bien real, una agüita, la gente toma agua en el mundo, no tiene que ser todo el tiempo champaña. Mira, si ven aquí el color de Jay, de la ropa, da contraste con el de ella, ¿me entiendes? Aquí, mira, lo mismo, está todo lleno, está todo lleno, toda la escena llena. Este cantito aquí, pues, también nos faltó, pero como está rápido la escena. Intencional poner esto a frente, poner esto aquí, para que no se vea esto solo acá atrás. Esta escena la iluminamos, aquí de frente teníamos un, una HMI 1.2, con una difusión a frente. Y por acá atrás, que ustedes, si ven aquí, esta escena que le da a él aquí un backlight, teníamos un backlight que era un tungsten de 1000 watts, como por aquí. Y ahí que le está dando aquí, aquí y aquí, si miran bien. Y por acá abajito, me acuerdo que Raúl lo puso como una luz quino pequeñita que le daba, si miran bien, aquí da un poquitito. Siempre, la escena llena, siempre. Buena actitud, buena actitud, el objetivo que queríamos lo logramos como tal. Muchas caras, para que no se molesten conmigo los extras. Mira, llegaron muchas horas, pero salen todos. Y yo decía, Josh, ponlo en grupo y en cada grupo. Y eso, eso fue una escena que yo hice como en 10 minutos. Pon este grupo junto, pan, grabamos este grupo. Pon este grupo junto, pan, grabamos este grupo. Y así seguíamos. Los niños jugando baloncesto en el barrio, ¿sabes? Un sitio contento y perfecto. Y ese es el video de J. Álvarez Featuring del Gatañón que fluya, dirigido por José Javi Ferrer.